Convertir nuestros anhelos en realidad es un camino árduo, que sin embargo nos deja muchas satisfacciones. Hemos logrado construir una empresa sólida, cimentada en valores que practicamos, capaz de convertirse en un referente de confianza, profesionalismo y eficacia. Este año aprendimos valiosas lecciones, nos despedimos de gente que nos acompañó en nuestro crecimiento, le dimos la bienvenida a nuevos integrantes y nos enfrentamos a nuevos retos. Decidimos sobrepasar fronteras para conquistar nuevos mercados, nos capacitamos para atender mejor las necesidades de nuestros clientes y ser facilitadores para el logro de sus metas. Hoy brindamos, por un año venidero, con nuevas oportunidades, alegrías, desafíos y muchas expectativas para que cada uno de ustedes alcance sus deseos. Por ello, quienes conformamos la familia Citify Inmobiliaria, les deseamos un feliz año 2023.